Aquí en San Martín, esto es la avenida Presidente Perón y Eva Perón. Un cruce que es peligroso, pero que la madrugada del domingo fue terrible para unos jóvenes que iban a tomar algo, a jugar al pool, iban cinco en un Logan Negro y se toparon con una persona imprudente, con un conductor imprudente, que venía con otros dos jóvenes y que cruzó en rojo este semáforo y los invistió directamente. Por eso no podemos hablar de accidente en estas circunstancias, porque cuando vos ves un semáforo en rojo y tomás la decisión de cruzar, allí no hay una decisión que tiene que ver con poner en riesgo a otras personas. Y no es algo fortuito. Claro y concreta lo que decís. Por supuesto hay una conducta que tiene estas consecuencias. Exactamente, vos podés, pero fijate que algo puede suceder y en este caso sucedió, se concretó, porque los jóvenes venían, los chicos que venían en el Logan y lamentablemente tenemos que hablar de una joven de 18 años fallecida, Agustina Saurral, que venía en la parte de atrás de este Logan Negro. Ellos venían por esta avenida, por la avenida Eva Perón. Iban sentidos hacia San Martín, ¿sí? Iban a esto, a pasar la noche con amigos. El papá de uno de los chicos comentaba que le daba el auto a su hijo, que le daba este Logan Negro a su hijo, porque sabía que él no tomaba, que era responsable. Y justamente manejaba así. Manejaba, llevaba a tres amigas atrás y él iba con un amigo adelante. Cruzan y cuando van cruzando ven que a una gran velocidad, porque quedó registrado en la Cámara de Seguridad de aquí del municipio, de los locales comerciales, a una gran velocidad por Perón consentido, a 3 de febrero, viene este Clio Gris manejado, ¿sí? Por Agustín Lázaro, que cruzan rojo y cuando ellos quieren acelerar un poco para tratar de evitar el choque, lo toman la parte del medio hacia atrás. Por eso las más afectadas son las jóvenes que venían en la parte de atrás. Bueno, dejame compartirlo, voy a sumar a Javier, este relato, esta crónica que Leo hace, por supuesto adhiero a lo que Leo planteaba. Acá hay conductas claras y concretas, pero hay un documento, Javier, ¿no? Sí, exactamente, homicidio culposo. La carátula en principio va por el momento a propósito del conductor. Pero miren ustedes la velocidad y lo que ocurre, ¿no? Esto pasa donde está parado Leo, ahí en China. Claro, exactamente. Tremendo. Miren, pero para que vuelque un auto con esa velocidad, ¿sí? Tiene que ser el golpe tan fuerte, tan fuerte, que no es por una cuestión de mala maniobra y lo toca en un lugar. Es decir, ya directamente lo que vence es la ley de gravedad. Sí, sí, sí. Por eso digo, por el tema de la velocidad que venía este autobús. Te digo una cosa, Javi, Leo, vos que estás ahí parado en la esquina, hay que, entre comillas, destacar que esto se da en un horario de poca transferencia, de poca circulación. No, no, además. ¿Qué hora es esto, Javi? Muy poca. Leo, ¿a qué hora se da esto? Entre la una y media y una y cuarentena. Claro, no hay nadie. De la madrugada. Es el banco horario, es donde se produce. No, muy, muy, claro. Sí, exactamente. Acá, mirá, por eso no había testigos, hablamos con la gente de los locales comerciales, me dicen, mirá, a esa hora obviamente está todo cerrado y por acá transita muy poca gente caminando. Porque también, bueno, obviamente, el impacto es tal. Sí, sí, Javi. Digo que igual las cámaras dan a las claras justamente el hecho. Y además también ves el semáforo que después del choque y después de volcar van a ver ustedes que cambia el semáforo a verde. Ahora, aún con poca gente, Leo, ¿cómo se puede entender que suceda esto, no? Porque aún cruzando en rojo... No, no. ...con poca gente, digo, no hay una actitud de ver, de, como se dice vulgarmente, de relojear a ver si viene alguien. No, hay una decisión de pasar como sea por la avenida a una gran velocidad. Es más, hubo tantos accidentes que hicieron este boulevard para dividir las cuatro manos, digamos, dos manos y dos manos, porque esto antiguamente era, nos decían, una pista de carrera, después fueron tratando de mejorar esas condiciones, pero igualmente las madrugadas nos dicen que son difíciles, que vienen a gran velocidad y acá no respetó nada, avanzó a una gran velocidad, venía muy, muy fuerte, se lo nota en todo el recorrido, porque después la cámara del municipio van haciendo todo el recorrido y se lo ve que viene a una gran velocidad de este Clio y bueno, cuando lo inviste le pega tal golpe que fíjate que está, esto es en la mano cruzando, allí enfrente, donde se produce, donde está la hacienda peatonal, ahí es donde se produce el impacto y el Logan termina dado vuelta, y impactando aquí este palo de luz, esta palmera fue cambiada, porque obviamente quedó toda torcida con los cables por el impacto del Logan, y aquí todavía están parte de los restos del auto, fíjate que está roto y también, bueno, en las paredes parte de lo que los chicos pudieron salir y tratar de pedir auxilio, pero bueno, lamentablemente esta joven Agustina ya estaba muy malherida. No solo eso, sino que Agustina salió despedida prácticamente del auto, digo, para que interprete lo que fue. Por la luneta. Exactamente, cuando el auto vuelca, lo que te cuentan muchos de los que están especializados en este tipo de siniestros de tránsito y demás, el auto lo que provoca es un efecto como si fuera una especie de chicotazo, como un latigazo, en el cual aquel que está en la parte trasera, especialmente, puede salir despedido por la luneta trasera, depende del tipo de auto también, pero hay muchos casos en los cuales vuelca y el que va atrás golpea contra el cemento. Claro, el peor lugar. Es tremendo. Leo, gracias. Sí. Gracias. Javi, Leo, ¿querés completar algo? Por favor, cerralo desde ahí, dale. No, que también hay dos jóvenes que terminaron internadas, bueno, más las familias de los conductores, ¿no? Una de las jóvenes corre riesgo parte de la vista y otra también, todo su cuerpo muy golpeado con operaciones de cadera, etc. O sea que este nivel de... Vamos a llamarle imprudencia, porque no es imprudencia, es una decisión de cruzar un semáforo en rojo y provocar esto a otros, a terceros que no tienen nada que ver, le generó un cambio radical en la vida a estas personas.